Música Vivo ciega enamorada de un hombre moreno Que me vuelve loca Son tan dulces las palabras que cuando me mima Salen de su boca Que aunque yo sé que me quiere Y él también de amores ciego está por mí Finjo que de celos muero solo por oírle Repetir así Mimosa, mimosa No me seas tan lamenta ni engañosa Si ya sabes que te quiero Que por ti me muero De que estás celosa Mimosa, mimosa Música Música Con un gesto de tristeza que hasta se humedece De llanto mis ojos Y él al verme así enojada Me pregunta ansioso Dí que tienes, dí que tienes, dí Yo no le respondo nada Y al verme callada Y al verme callada Me repite así Mimosa, mimosa No me seas tan amera ni engañosa Mimosa, mimosa Si ya sabes que te quiero Que por ti me muero De que estás celosa Mimosa, mimosa Música Mimosa, mimosa Mimosa, mimosa Mimosa Mimosa, mimosa Mimosa, mimosa 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 Mimosa